Bienvenidos mi gente, que lo que con que lo que tenemos la pampara de la pampara prendia hoy mi gente, estamos activos, estamos picantes, estamos hot, estamos como yo, sexy hoy tenemos el video muy esperado, que yo se que todo el mundo esta esperando las builds para las masmorras corruptas hoy le vengo con la primera build, ya la he probado yo mismo, estoy probandola y voy haciendo el video, asi uno tras otra y mostrandosela a ustedes asi que no olvides suscribirte, darle like y compartir y bienvenido al canal no te muevas esto sienta, vamos a empezar bueno mi gente ya estamos aqui, ahora les voy a enseñar como funciona la build la temática de la build tiene algunas variantes, eso depende de ti tu que tiene la maldita pampara prendia, pon atencion y vamos con el video lo primero que vamos a llevar, tenemos dos opciones, se me olvido traer el casco de guardián tenemos casco de guardián para curarnos y tenemos tambien capucha de cazador para reflejar el daño, eso depende de ti, tienes esas dos opciones o puedes variarlo recuérdate que todas las builds se pueden modificar al gusto tuyo, no hay problema con eso una cosa es como van y otra cosa es como tu lo modifica, es como un carro te dan un carro de una forma y tu vienes lo pones bajito, bla 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 y por ahi vamos bueno, bueno vamos allá, capucha de cazador como todos saben es para reflejar el daño, se usa la tercera que te da un 70% de daño entre el atacante y aumenta una resistencia en 54 por 4 segundos ok, la pasiva que tenemos en mente equilibrada por aqui tambien, aumenta tu daño y poder de curacion en 1.5 y el daño recibido es reducido a 0.99 ok, recuérdate, tambien puedes usar el casco de guardián muy importante esto, casco de guardián no la gorra de los yanquis, ni una boina no, casco de guardián o capucha de cazador ok, otra variante muy importante a la hora de elegir es el pecho tenemos dos opciones, una que es la túnica de clérigo por el daño y tenemos la tercera habilidad, si te hacen daño durante el siguiente .5 segundos te devuelve invulnerable y tu daño de poder de curacion aumenta en 30% durante 3 segundos esto te salva las nargas y para completar tenemos agresion que es tu daño y curacion aumenta un 8% buenisima, ok, buena combinacion la variante que tenemos, la otra opcion que tenemos que es lo que mas se esta usando puta madre esta loquisimo esto, túnica de mago mi gente, túnica de mago la maldita túnica de mago, me tienen alto, pero si es túnica de mago tenemos la tercera, porque crea un escudo purificante en ti aumenta tu resistencia, un 70 por 4 segundos mientras el escudo esta activo, el enemigo pierde todos los bonos siempre que te cause daño no quita efecto de curacion del enemigo, importante, vuelvo y repito, pasiva, tienes agresion o tienes concentracion concentracion te da velocidad y agresion te da curacion y daño, eso es opcional, yo recomiendo daño, porque vamos a pelear ok, en la bota tambien tenemos variante, como siempre, siempre hay una opcion muchos usan bota de soldado por la velocidad para poder escapar si no le conviene otros usan otro tipo de botas, yo uso la de guardián porque la de guardián, por la habilidad creces hasta un tamaño gigante durante 8 segundos en ese tiempo aumenta tu, aumenta temporalmente tu EPS, o sea vida, actual, actuales y maximiza un 50% de tu velocidad de movimiento, en movimiento un 25%, o sea buenisimo y yo uso dureza, dureza es la que yo uso, la pasiva que puedes elegir es opcional también ok, aquí muy importante, con lo que va para que tengas mas vida, es con raiz ok, va con raiz, llevas raiz, o llevas el muisac, muisac, yo siempre me confundo con este nombre raro muisac, como tu quieras, eso mismo, lo digo como yo quiera, yo soy la maldita pampara bueno, el muisac, podemos llevar muisac o raiz, por la vida, por el HP y más importante que nada, que no hay mucha explicación, ballesta ligera, porque la will se trata de la ballesta ligera no tengo mucha explicación, esto mucha gente lo modifica, muchos usan la segunda Q, yo no yo uso la primera, enfoca el enemigo, en un enemigo causando 92 físicos de daño por 6 aciertos, el último golpe detonara una explosión causando 251 de daño extra al enemigo en un radio de 5 metros, ok, y también la segunda que es la W, usamos la primera también causa 190 físicos de daño y golpea a un enemigo en 15.31 metros hacia atrás te manda hacia atrás al enemigo, mientras que también aumenta tu velocidad de lanzamiento y ataques y ataques en un 50% por 5 segundos, muy buena y la E, que es la bomba, esta bomba es la bomba, muy bueno, no hay mucho que aplicar lanza un disparo explosivo que inflige 156 de daño físico y coloca una bomba en el objetivo tras 1 segundo la bomba explota e inflige 618 de daño, muy importante, vamos a ponerlo en daño también o bien preparado cada 10 hechizos, eso depende de ti, yo lo uso en rayos forzosos, ok, vamos ya seguimos, comida, que comida tenemos, tenemos dos opciones, tenemos sopa de col porque nos genera salud aumenta un 250, 270% durante 30 minutos o tenemos por aquí también el guiso de ternera que también el daño infligido aumenta en un 13.5 durante 30 minutos, eso es opcional, yo prefiero salud que daño porque ya bastante daño llevo, por eso lo llevan ustedes, depende de lo que quieran, tier 8, tier 6 y en adelante tier 7 así, que más se me olvida, las pociones de curación no se pueden olvidar, siempre llevar curación yo siempre me he hecho dos botellas de curación, 6.1 y la comida también me la pongo .1 o 8 planos, 8.1 todo depende, eso depende de ti, en la capa nada más y nada menos tenemos la capa de Marlock, capa de Marlock ¿por qué? porque la capa de Marlock se activa cuando recibes daño y tu vida cae por debajo del 25% ok, muy bueno eso también, no llevo mochila porque voy para allá decidido a que voy a matar a alguien voy a venir con la mochila y su loot, normal la montura tenemos caballo tier 3, no vayan en garra presta, veo mucha gente llevando garra presta he matado gente que lleva en garra presta, pero no lo recomiendo pero si quieres llevarlo, llévalo al fin, tú vas a hacer lo que te dé tu mardita gana bueno, ahora te voy a dejar un video mostrándote como la usé, no soy experto en ballesta, estoy empezando en la ballesta tiré 3 partidas en un live al otro día y perdí, y como a la quinta partida fue, me pongo un buen like o que gané una así que aquí está el video, no olvides suscribirte, darle like y compartir, ¡vamos ya! y 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